Cosas imposibles de olvidar Momentos que te marcan de por vida Intento consolar mi corazón Le miento pero no Cierra la herida Intento persuadir mi soledad Le digo que esto va a pasar muy pronto Insisto en contarle otra verdad Me engaño y al final ya toque el fondo Duele el amor Ya lo sabía Terminar así Yo no quería Y volvió a jugar conmigo Tengo el amor porque siempre tiene que ser ¿Quién más quiere que pierdes? Y yo di todo lo que tuve por tenerte ¿Y por qué te regalaba Dime atención? Yo te abrí mi corazón Y lo hiciste pedazos Debo ser fuerte Debo ser fuerte Y aceptar este fracaso Fracaso Duele el amor Ya lo sabía Terminar así Yo no quería Yo no quería Yo no quería Y volvió Y volvió Y volvió a jugar conmigo el amor Porque siempre Porque siempre tiene que ser Quién más quiere que pierdes Y yo di todo lo que tuve por tenerte ¿Y por qué te regalaba mi atención? Yo te abrí mi corazón Y lo hiciste pedazos Debo ser fuerte y aceptar este fracaso Duele el amor Ya lo sabía Terminar así Yo no quería